Ven, María, ven. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la nave. Ayer tarde la nave. Anda, muchachos. Vamos a estar en gavilar. Quiero ver. Vente aquí, vente, vente. Vente, te lo traigo, ¿verdad? Vente, te lo traigo. Vente aquí, vente. Levanta acá la cabeza. El toro le aguenta el cancho, el caballo, la cadera. A la mujer bonita, a la cinquea y la coronera. Andreina, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Andreina? Te estás montando en la mesa. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Hola! a a a ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, 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 baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Como te amas, como te amo, te amo. No salió, eres piano de luna. No te pasas, que te digas de todo lo que te amo. Ay, mi vida, que tal, tu boca. Mola, píngase, Lel. ...sobre las niñas bailan por eterna luz... ...a la insensible mujer que quiero... ...y en la letra romanza que tú... ...que ella es griteña de negros ojos... ...de valles lento y de ruedero de piel... ...de blancos viendes y labios rojos... ...y en la letra romanza que tú... 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 ...que triste cruza... ...por mi balcón... ...no te rompas... ...como la cima... ...el corazón... ...de como ella se fue... ...con quien está... ...que la lluvia... 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 Gracias. 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 y 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 loca? Ya va. Bueno, después de esta breve interrupción vamos a seguir con la entrevista que está en Elena. Enséñale a todo el mundo cómo tú juegas con tus redonditos que te regaló mami. Anda. Enséñale. Dime unas palabras, mi vida. No que le decilenar a mami. Un saludito y a chao. Chao. Ándipe. Ay, le da mucha pena, mamita. ¿Ah? Un gritico para mamá. ¿Qué más? Ajá. con confianza Cristina Elena haga lo que usted quiera esta es su vida cotidiana a ella le encanta abrir todas las gavetas y sacar todo lo que encuentra demuéstrale a las cámaras todo lo que tú sabes hacer Cristina Elena ella saca, se los come y ya no le interesa ay, se cayó canta una canción mamita, canta mamá, di mamá y mamá ¡Listo!